La adaptación. El hombre, sin ser redondo, rueda tanto, que no me admiro oír lo que sigue en boca de un Aragones que, después de varias vicisitudes, había llegado a ejercer su profesión de médico en el ejército inglés de Bengala. Dotado de un espíritu de aventurero ardiente, de una naturaleza propia de los siglos de conquistas y descubrimientos, el Aragones se encontró bien en las comarcas descritas por Kipling, pero las vio de otra manera que Kipling, pues lejos de reconocer que los ingleses son sabios colonizadores, saco en limpio que son crueles, habidos y aprovechados, y que si no hacen con los colonos bengalíes lo que hicieron con los indígenas de la Tasmania, que fue no dejar uno a vida, es porque de indios hay millones y el sistema resultaba inaplicable. Además, aprendió en la India el castizo español secretos que no quería comunicar, recetas y específicos con que los indios logran curaciones sorprendentes, y al hablar de esto, arrollando la manga de la americana y la camisa, me enseño su brazo prolijamente picado a puntitos muy menudos, y exclamo. Aquí tiene usted el modo de no padecer de reuma. Tatuarse. A la me hicieron la operación, muy delicadamente. Pero los indios no se tatuan, objete. Los indios, los indios. Hay gran variedad de ellos, y se conservan todavía las tribus autoctonas que los arianos encontraron cuando hicieron su irrupción y que jamás han logrado vencer, lo oye usted, porque los tales salvajes son. Muy aragoneses. Se han retirado los infelices a una meseta pantanosa, donde los mosquitos de la fiebre les garantizan la independencia, y olí se resisten como pueden a ser absorbidos, primero por los adoradores de Brahma o Buda, y ahora por los luteranos. Ellos tienen sus divinidades, sus creencias, sus ideas, y no se mezclan con los vencedores. Si viese usted cómo los tratan estos. ¿Qué muro, entre los clondos y las castas superiores? ¿Cómo les han degradado? La idea corriente es que el contacto de los sometidos mancha, corrompe, que su sombra impurifica el agua. Solo se les llama cerdos y carroñas. No se les permite ni aprender a leer, ni vestirse sino de andrajos, ni construir una casa cómoda, ni beber en cacharro nuevo, sino que primero lo han de desportillar. ¿Qué más? Lavarse les está prohibido. La humanidad, asenti, parece la misma en todas partes. Sin embargo, nosotros los españoles nunca hemos degradado al vencido. No hemos hecho castas. Eso hay que reconocérnoslo. Ah, pues olí, la noción de raza superior y de casta superior es tremenda. Le contaré un caso. Usted sabe que, cuando se condena a una raza o a un ser a la ignominia, involuntariamente se teme que esa raza o ese ser desarrolle en una especie de fuerza maléfica, dañando en la sombra por ocultas artes. Así se ha supuesto de las brujas y aún de los judios. ¿Qué ha de hacer el paria, que casi está fuera de la humanidad? Vengarse. Transmitir contagios, lanzar ojeadas funestas y acaso, de noche, transformarse en tigre o serpiente y salir al camino de brámino del guerrero para devorarle, quebrantar sus huesos y destilar ponzoña en su venas. A los niños, a la esperanza de la raza opresora, los parias envían la viruela o alguna de esas misteriosas enfermedades que se atribuyen al ahojamiento, pues no se explican por causa natural. Mi profesión, el crédito ganado en ella, fue motivo de que visitase la residencia de una aristocrática señora llamada Candira, viuda de un raja, a la cual los ingleses salvaron del celebre sacrificio vidual, ya casi caído en desuso. Candira era en su país una rica hembra llena de orgullo, no hubiese titubeado un punto ante la muerte, y hubiese subido a la hoguera con la frente alta, rehusando el brebaje insensibilizador, de datura y opio. Pero era madre, tenía tres hijos cuando la conocí, y las madres no son nunca enteramente fuertes ni enteramente altivas. Hay un punto por donde flaquean. Cierto día me avisaron para que viese al mayor de los muchachos, de unos seis años, y desde que entre comprendí que no tenía remedio. Hice lo posible para consolar a la madre, y cuando el chiquillo exhaló el último aliento, la señora, en vez de acusarme, me advirtió que ya sabía de antemano que yo no podía curar a su hijo, porque estaba hechizado. He tropezado, prosiguió tremula de dolor, con una de esas mujeres de la casta inmunda, habitantes de los charcos, una coregaresa. Me paseaba con mis niños al borde del río, aspirando el fresco del agua, cuando vi, entre unas cañas, muy cerca, a la maldita, que nos fijaba, que nos enviaba su fetido aliento. La cerda estaba criando, de su seno, colgante y negruzco, pendía su retoño, que lo chupaba ansiosamente. Mis servidores la quisieron alejar, no sabes, la dijeron, que debes guardar siempre una distancia de noventa varas cuando pasa un noble. Y uno de ellos, con una pértiga, desde lejos, la golpeó. El muñeco rompió a llorar, que amenaza en los ojos de la impura, de la que come viandas sangrientas. En vez de huir, se acercó más, llego a tocar a mi hijo con su mano infame. Al día siguiente, mi hijo enfermaba. Yo sabía que tus medicamentos no le salvarían. En vano combati la supersticiosa idea. Pasó una semana y me avisaron para el hijo segundo de Candira. No pude menos de sentir alguna preocupación al ver que se moría, lo mismo que su hermano, de meningitis fulminante. La madre se retorcia en el suelo, al quererla auxiliar, sus lágrimas candentes abrasaban las manos donde callan. —Lo ves, extranjero. Repetía. Lo ves. Así que el enfermito no dio señales de vida, la madre, alzándose solemne y grave, me suplico. No me queda más que uno ya. Es preciso que no muera, y el único medio es llamar a esa carroña vil y que deshaga el conjuro. Que adopte a mi hijo. ¿Quieres encargarte de traer aquí a la maldecida? No me atrevo a fiar esta comisión a los sirvientes. Sentirían horror. El heredero del raja de Visapura adoptado por la coregaresa. Mamando de su leche inficionada. Ah, ¿por qué no me habrán permitido subir a la hoguera, acompañar a mi esposo? En fin, ve tú, extranjero, tú que no temes al contacto de ningún nacido. —Claro que no lo temo, respondí, aprovechando la ocasión para moralizar un poco. Esa coregaresa, y tú, Candira, y yo, el cristiano, somos lo mismo, somos hijos de un mismo padre. La respuesta a mi homilia fue una mirada inexplicable de hondo, de terrible desprecio. Al punto trato de corregirse, humilde, y me imploro, espero en ti. Salva a mi niño de pecho. Si él se muere, no viviré yo. ¿Qué quería usted que hiciera? Cumple el cargo y busque a la mujer a quien tanto teme a Candira. No fue fácil al pronto dar con ella, porque se había retirado hacia su montaña natal, temerosa, sin duda, de las iras de la poderosa dama. Gracias a las noticias de algunos pescadores ribereños pude descubrirla, y gracias a algunas dadivas, decidirla a acompañarme. No he visto jamás cosa más repugnante que aquella hembra. La higiene en los países cálidos es el baño, y como a estos parias se les prohíbe contaminar los ríos, el hábito de la suciedad ha venido a ser naturaleza en ellos. La maternidad, siempre tan hermosa, parecía en ella repulsiva, y el niño que se agarraba a su pecho tenía los ojitos llenos de moscas, que la madre ni aún se cuidaba de apartar con la mano. Sostuve una lucha para obligarla a asearse un poco y a limpiar a su crío, y después de varias fricciones, la humanidad reapareció en las dos caras semibestiales, de pómulos salientes y parpados oblicuos, porque estos pueblos, anteriores a la llegada de los arianos, son realmente mongoles. Después de la toilette, nos dirigimos a casa de Candira. La altiva dama recibió a la coregaresa con una sumisión, una dulzura, que me asombro. Es decir, no debiera asombrarme, era madre Candira. Colmo de obsequios a la salvaje, la regalo arroz, aceite, rupias de oro, un collar de cobre, que estas tribus estiman mucho, y hechas las paces, aplacado el numen, la atendió el niño de seis meses, el único que quedaba vivo. Para obtener el supremo favor, lo que había de prevenir toda desdicha y todo mal, la adopción por medio de la leche. La cara de sufrimiento de Candira cuando su hijo llevó la boca al seno inmundo, al seno infecto, no puede describirse, era un poema. En cambio, la salvaje se ufanaba, se engrella. Aquella criatura había dejado de pertenecer a la raza superior, a la de los amos y vencedores. Por la leche y la adopción, por una pulserilla de hierro que acababa de ceñirle al puño, el pequeñuelo aristocrata, de dorada y fina piel, estaba bajo la protección de la diosa tutelar de la tribu vencida, la gran Tariloa, la San Binaria. Y la coregaresa, dirigiéndose al hijo de Candira, repetia. Ya eres nuestro. Ya eres coregar. Y vivió ese niño. Pregunte curiosamente. Vivió y vive. Es el Raja de Bisapura. Su madre sí que no tardó en morir, agobiada por el horrible secreto de que el futuro Raja era un paria. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedico una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pazos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerando la una, doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.